¡Listo! ¡Vamos! Ya está. Buenos días, Barcelona. Un día más en Barcelona. Habéis visto un poquito más del piso, habéis visto un poco. No hemos tenido tiempo de arreglarlo aún mucho. Y ahora vamos a aprovechar que hay un montón de peña de nuestro rey en Barcelona y nos ponemos a patinar con un coleguita, con Francesc Boix. Vamos a disfrutar del día. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? Muy bien. En directo. Hola, amigos. Estamos aquí haciendo una prueba de sonido. Espero que todo esté funcionando bien. ¿Qué pasa, Peñita? Pues aquí estamos con otro youtuber. ¿Qué pasa? Buenas. Francesc. Skater. Esto es lo bueno aquí de Barcelona. Te juntas con otra gente del mismo sector, que también hace YouTube, que también patina. Y os dejamos el YouTube aquí abajo, para que veáis. Porque el chaval sube unos vídeos de skate que flipas. Todo skate, ¿no? Solo vídeos de skate porque es todo lo que hago con mi vida. O sea, no. Patinar. Bueno, y aparte es rollo muy healthy y todo, ¿no? Es la idea, sí. Si quieres, cuenta un poco, tío. Entonces Skater Energia, que es una marca de skate que empezamos a través de mi canal, pero ahora somos todo un equipo de gente. Nos centramos en promover el skate junto a los hábitos saludables, para que todos estos niños que están empezando vean que hay otra forma de patinar. Que no hay que estar en la calle jugando porros y bebiendo birra. Y es exactamente lo que defendemos nosotros y lo que te alarga la vida como deportista. Porque al final la gente acaba súper reventada, no puede hacer ningún deporte. Todos gordos, con 30 años y parece que tengan 50, ¿sabes? Que ya no se pueden ni mover, tío. Así que el chaval defiende un poco también nuestro estilo de vida. Es saludable, cuidarse y darle caña a deportes extremos y estar en forma para poder hacerlo. Bueno, y tú vas a hacer un vlog también, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros también vamos a grabar un vídeo y luego al final, cuando termines este vídeo vais al mío. Ya tú sabes, se nota que es youtuber profesional, lo explica mejor que yo. Y ahora vamos a grabar un poquito de skate. Esta es la parte que menos controlo yo, street. Ah! Ah! A ver! Y ya está! Y ya está! Khijadas. Y ya está! Y ya está! En claro! Ese ha! Ah! Ya está, ya hemos calentado un poquito Y ahora es hora de hacer un Game of Skate De reto No sé si es una buena idea Como habéis podido ver hasta ahora no sé hacer mucho street No controlo mucho Después hacemos aquí el de street, el de trucos de suelo Y después vamos a hacer otro en la Marbella De trucos de rampa Ahora tengo un poco de miedo Voy a ir, aviso ya a los rateros A ver, un Game of Skate es un juego que jugamos los skaters Que es muy parecido a un horse en básquetbol Pero se trata de que el atacante Es el que va primero, pone un truco Hace un Kick Crew por ejemplo Luego el defensor Tiene que repetir el mismo truco En el caso de que falle, tiene una letra Si falla el que ataca, se cambian los turnos Y en el caso de que falle el defensor Va acumulando letras hasta que llega A la palabra Skate Cuando tiene la palabra Skate, está fuerte Ahora cuando lo hagamos se verá mejor 1, 2, 3, 2, 3 ¡Vámonos! Es lo único que voy a ganar Y el árbitro para este Game of Skate Voy a ser yo Cambio de turno Se repite, se repite, se repite Normalmente en el que defiende el truco Es un poco más abierto de mente Con lo de hacer el truco feo Pero bueno, si quieres repetirlo es su decisión Lo ha hecho fatal, pero va Cuídos de producto de un truco feo Un truco de un truco feo Bon GREAT Dice Un truco feo 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 Estoy muy jodido pero lo voy a probar ¡Hasta cerca! ¡Hala! 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 Voy ganando... Bueno, no voy ganando aún pero... Le he estado dejando hasta ahora. Estoy en plenas facultades, me queda una letra pero ahora va la remontada, ¿vale? Vale, vale. Todo bajo control. Confío en ti, Alex. Como podéis ver, está reventado, ya no puede más. Lo estoy dejando contra las cuerdas. Lo estoy dejando contra las cuerdas. Siempre el último truco, último intento, tiene dos. Si lo plancha voy a llorar. ¡Ah! 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 ¡Ya tenemos ganador! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Me has hecho sudar, tío. Que patinas mucho mejor de lo que me habías dicho, cabrón. Jajaja. A ver, he ido a trucos difíciles y le ha costado un poco, pero... Si hubiera ido a asegurar más, me hubiera destrozado en... Y ahora tenemos que ir a la rampa. ¡Uf! Ya se me voy a dormir. Antes a comer, ¿no? Sí, caldo, ¿eh? ¿Comemos o qué? Sí, sí. Antes a comer, a recuperar fuerzas. ¡Pues vamos! ¡Para, dale! ¡Uh! ¿Qué pasa, bro? ¡Eh! ¡Es mi cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estamos en vídeo, en directo. Toma allá, Víctor Giraya. El gato brasilero. ¡Joder! ¡Cata grande, brasil! ¡Felicidades! 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 Ya hemos llegado al skatepark. Esta es la cámara con la que Voisz graba sus vlogs. ¿Os han engañado hasta ahora? La pilla así. ¿Qué pasa, gente? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Está petadísimo de gente, como podéis ver, la Marbella. Este es el cumpleaños de Víctor. mi madre toda la peña toda la peña y acá estamos hemos estado patiando un rato y aquí hemos hecho el skate de calle antes y ahora vamos a hacer el skate de rampa de rampa y voy a pillar no sé nada listo además yo no he calentado yo estoy frío ya empiezan las excusas excusas siempre hay que poner los que no es tan bajo que no va a cambiar de piedra deje así la mano vamos a ser rocan me da un miedo no es que no es que no es que no 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 está hablando Tío, me alegra por lo menos poderle haber metido una letra Nooo SK Ya, ya, te dejo Pero SK Por eso se me ha separado Y es el truco, que da más miedo que se puede hacer en un skate Uy, son letritas, eh Quería intentarlo bajar y no me he cagado Este, yo creo que lo puedo hacer Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ok, creo que lo repito, ¿no? Nada, nada, que va, tío Lago por mi honor, pero es letra Oh Oh, no Uyy No Claro, faltaba el grito de guerra No, pero tenéis que gritarle antes para que lo caiga Yo soy el árbitro y lo doy por bueno Me he quedado así en plan, hostia, hostia, que me tengo que tirar ahora Que miedo, tío, el árbitro es muy generoso Muy generoso, sí Me ha parecido ir algo que no me ha gustado Antes de tirarme Mirad mis vídeos en clase Y los profes que os dicen A ver, mientras aprobéis No pasa nada Uy, uy, uy Está alto esta rampa, eh Que queda un intento Uy, 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 uy Ya está Ha sido muy divertido el de rampa, eh Pensaba que me ibas a ganar también, la verdad Pero bueno, me he defendido He conseguido ganar No estoy tan oxidado No, para nada Aún, algo patino Eh, menudo día de skate Muy heavy, tío Me he pasado muy bien, tío Yo creo que para acabar Sí es un buen plan irse a la playa Ahora, tío, bañarnos Disfrutar de Barcelona, tío De este tiempo de puta madre que tenemos Y gracias por el día, tío Hombre, a vosotros, tío A vosotros Venía más Sí, vamos a la playa Vamos a la playa ¡Vamooos! ¡Dale! ¡Vamos a la playa!